Bueno, hablando a nivel narrativo, este corto nos está presentando que cada vez que esta pareja se reúne, ocurren inconvenientes. Y esto sigue siendo así, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mueren? Hasta su muerte. Pero creo que los separa a ellos. ¿La muerte? Solamente la muerte los separa. Y desde el mundo, desde jóvenes, anda que se mueren. La muerte es la que los separa. Y tienen problemas, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tienen problemas? ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Por qué ellos tienen problemas? ¿Por qué ellos discuten? ¿Que se quieren matar? ¿Que entra un tercero? ¿Que aparecen los celos? ¿Qué es lo que pasa cuando ellos discuten? ¿Que él como que la quiere matar? Sí, pero después de eso, ¿qué pasa? ¿Aquí le aparecen una cama como que? Ajá, que ellos pelean y vuelven y pelean y vuelven y pelean. Miren, ¿dónde está la clave de la interpretación del corte? El hombre que aparece en la bicicleta, que es el hombre que tiene problemas con ella. ¿Qué es él? Ese vestuario tan raro. Ah, eso fue otra cosa que yo vi, profe, en el análisis ese que yo encontré. Que era como, él estaba vestido como de, era un traje como de niña o de niño, no sé. Y que representaba como la inocencia. Pero yo no entendí, porque estamos hablando de sexualidad y lujuria de un lado y de inocencia del otro. Y yo me quedé así. Nos abrieron los ojos, no podemos verlo. Es literal que nos abrieron los ojos. Pero no fue Buñuelo, con el corto. ¿Quién fue Dalí? Fue la sociedad. Pero más que sociedad, podemos decir que fue la civilización completa. Ese vestuario que tiene el personaje masculino al principio, cuando va montando bicicleta, es el de un seminarista. ¿Usted sabe lo que es un seminarista? Ya Elizabeth sabe, pero lo demás quizá no todos sepan. ¿Y entonces qué era lo que quería? ¿La pureza? Algo así. Pero hay que ver si sabe lo que es un seminarista. ¿Rinardo sabe? Bueno, yo no sé. Yo estoy muy seguro. Me suena algo religioso, pero no sé si yo. Ajá, religioso. Hay que vivir en otra época. Pero en esa época, y más en Europa, todo el mundo lo iba a reconocer. Y todo el público lo reconoció. El público de su momento reconoció a este seminarista. Los seminaristas son los jóvenes que estudian para sacerdote. Bueno, miren qué sencillo es el corto. Qué vale que su mensaje, qué cosa más... Qué tan complicado su presentación, pero su mensaje es bien sencillo. Él está diciendo que es mucho mejor que ser seminarista. O sea, que ser sacerdote... Ustedes saben qué pasa con el sacerdote, ¿verdad? ¿Cuál es el...? Lo del voto de cástida. El voto de cástida. Él dice, es mucho mejor que ser sacerdote. Tener una pareja, aunque las relaciones de pareja se viven de celo en celo, de pleito en pleito y de problema en problema. Profe, ¿eso es lo que usted piensa? Perdón. No, dale, Gabriela, dale. No, no, dile que qué mejor qué. O sea, era como tratando de confirmar. Es lo que quieren decir ellos, lo que quieren decir es que es mejor vivir en pleito y vivir en sacrificio que vivir en el celibato. Claro. ¿Y por qué? O sea, ok, pero... Vamos, Gabriela, ¿qué te va a decir? También me recuerdo que al final en la playa, ella estaba con otro tipo, después al final... Y encuentra en la caja, también en la playa, de que tenía el seminarista en la bici. Sí. Y la vota, ¿juntó con qué? Con la ropa del seminarista. Con el seminarista, con los hábitos. También los probados. El seminarista. Pero usted... ¿Qué es lo que representa un sacerdote? ¿Cuál es la distancia de un sacerdote? ¿Con cualquier otro hombre? ¿Y apariencia? ¿Y los hábitos que tiene? Recuerden que ella encuentra, cuando le está poniéndole la cama, la... Ahora no recuerdo cómo se llama. Que usa un sacerdote en la sotana para mostrar que es un sacerdote cuando llevan otra ropa. Es el símbolo que los representa. Ah, y por eso... Y tal vez cuando el ciclista se cae, que se mata, es como eso, como la muerte de ese... De la ignorancia. Ese voto de feo o algo así. Es de ese voto de castidad. Para él, se... De romper su voto de castidad, tiene que convertirse en otra persona. Y por eso también, cuando ella lo tiene todo arreglado en la cama, él como que lo coge y lo tira por la ventana. Y lo desprecia. Y se queja. Y dice, no, ¿cómo yo puedo volver? Entonces, me dirá, dice Gabriela, que te iba a decir que... Dice usted. Esa es tu opinión. Era lo que te iba a decir, Gabriela, cuando el saludo interrumpió, ¿verdad? Ah, sí, no, que si usted piensa así, de esa manera, que la relación... Que usted ya, o sea, preguntándole más o menos personalmente, que si usted piensa así, de las relaciones, que eso es lo que dan resultado de pleito y problema, o adentro de usted quizá todavía hay un poco de romanticismo, quizá piensa que hay una persona que hay afuera. No sé. Bueno, Buñuel es un hombre... Fue muy un hombre... Buñuel Dalí y Dalí, en realidad, los dos. Buñuel y Dalí tuvieron su pareja y se murieron con su pareja, ambos. Ya. Entonces, ellos eran personas a un nivel por la evidencia de que eran algo romántico, porque tuvieron su relación al final, no tuvieron su relación al final. Ellos tuvieron sus hijos... Bueno, Dalí no tuvo hijo. Buñuel sí tuvo hijo, que murió hace poco, el mayor. Murió hacia el principio de este año, antes de la pandemia. Y hubieran muerto probablemente con la pandemia, porque ya era un hombre obeso y mayor. Y ellos están haciendo un ataque frontal, directo y brutal, contra la Iglesia Católica. ¿Cómo fue? Ellos están haciendo un ataque frontal, directo y brutal, contra la Iglesia Católica. Están atacando uno de los pilares milenarios de la Iglesia, que es el celibato. Entonces, eso le digo, ¿está confirmado qué es eso? No porque yo lo estoy diciendo y que a mí se me ocurrió. No. Cuando lo ve el cura encargado, no sé si éramos señor o obispo, fue encargado de la censura en Francia. Escribió un artículo y simplemente dijo, esto no lo pueden ver la gente. Porque es el ataque más despiadado que tenemos contra la Iglesia Católica desde Charles Darwin. Y estuvo prohibido en Francia 30 años. Y en España estuvo prohibido más tiempo, que era el país, la tarde. La gente no lo veía. Pero usted dijo de los pilares, usted dijo una palabra con ese silibato. 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 Una pregunta, profesorita, yo creo que usted dijo, en la corriente subterránea, mencionó la historia universal. Sí, sí, Adán y Eva, como tú dijiste, es la lucha entre el bien y el mal aquí, la lucha entre el bien y el mal, no sería la lucha entre el mal, sino en realidad vendría a ser la unión y conflicto de opuestos. Pero que al final terminan unidos. Entonces, por eso yo creo que ellos lo ven como algo muy positivo. Dicen, pero mira, esta gente peleó, esta gente discutió, la gente tomó muchísimas luchas, pero al final murieron juntos. Y hubo que enterrarlo juntos. Es verdad, mira, sabio eso. Entonces, tú me preguntas, sí, pero normalmente yo creo eso también, yo creo que vale la pena el esfuerzo de hacer, de formar un hogar, de tener una pareja, etc. Yo no lo tengo, tengo un hogar, pero sí creo que vale la pena. Creo que es adecuado el buscarlo y que vale la pena el esfuerzo. Yo no estoy diciendo anticatólico, no sé si alguno de ustedes es católico, quizás sí, quizás no, pero el Buñuel sí era muy anticatólico. Y Dalí. Entonces, la corriente subterránea no es, entonces, es diferente a la historia universal? Yo pensé que veniera, por ejemplo, aquí mencionaron del otro corto, que era como la forma psicópata de... Sí, pero son diferentes. Son diferentes. Sí, entonces, ok, entendí. Entonces, la corriente subterránea que yo puse está mal, que yo dije que quería simular los sueños. Los sueños y lo que se sentía. Tú te conjuntas y dices, ese sería el tercer nivel. Es decir, podría ser un significado de la historia. Y es lo que, cuando ustedes le dan la nota de Buñuel, eso es lo que él dice. Ah, nosotros contamos nuestros sueños. Dalí tenía un sueño y yo tenía otro. Qué coincidencia que todos los sueños tuvieran que ver con las relaciones de pareja y las relaciones de pareja de un seminarista. Qué curioso. Y qué curioso, porque entonces eso quizás lo estoy viendo yo, pero qué curioso es que los curas que lo vieron lo prohibieron la película. Por 30 años. O sea, no fue que la prohibieron y le quitaron la prohibición, fue que el que la prohibió se murió. Él dijo, mientras yo esté vivo, esto no se va a dar en Francia. Y es un papa que luego permite, abre eso, en el Concilio Vaticano II, en 1962. Que entonces permite, y a partir de los 60 en el corto se comienza a conocer en Europa. Alan levantó la mano. Alan, que yo sé que desde que estamos yendo casi a la clase que ustedes tienen. Sí. O sea, que viendo eso, o sea, como desligándose de lo católico, vamos a decir, que también podría ser, o sea, pienso yo que sería como que en vez de tener una vida lineal, que sería como todo ya, que tú vas a saber qué vas a hacer y tal, que sería como el seminarista. ¿Qué es mejor tener una vida no lineal? O sea, una vida la que sería en pareja. O sea, que puede pasar cosas malas, cosas buenas. Básicamente tú no sabes qué puede pasar. Sí, sí. En realidad es que tú dices una buena descripción, porque en los seminaristas se les enseña que ellos van a tener una vida diferente a los demás, una vida sin sobresaltos, porque el sacerdote no tiene que trabajar para comer, el sacerdote trabaja para la iglesia, el sacerdote no tiene que trabajar para sus hijos, porque no tiene hijos, no tiene que mantener a nadie, porque la iglesia lo mantiene, solamente tiene que trabajar para la iglesia. Es mucho trabajo, pero es un trabajo de un solo tipo. Él no va a tener que buscar casas, no va a tener que buscar vehículos, todo eso se lo va a proporcionar a la iglesia, mientras que él le va a proporcionar a la iglesia su tiempo, sus esfuerzos, sus capacidades, etc. Entonces, Buñuel está insistiendo, porque él tiene más películas posteriormente, dice este mismo mensaje, él está insistiendo, vale más el esfuerzo de hacer una pareja, de formar una familia, coger esta lucha que hay que celar, pero miren qué interesantes son los celos. Él está celando a quién? A su mujer. Pero ¿con quién está celando? ¿Con quién quedas el pleito? ¿Es con el mismo? ¿No recuerdan eso? ¿Es el mismo actor? Y el actor es que se dispara. Entonces, miren qué curioso, cuando el cura, que acaba de renacer, mata al hombre que tiene pareja, ¿dónde cae el hombre? ¿Dónde cae el cuerpo del hombre? Recuerden, cuando él sale, que le dan los dos disparos, y él cae sobre algo en el bosque, en medio del bosque, ¿sobre qué es que él cae? Ahora no recuerdo. Yo no recuerdo. No, eso pasa rapidísimo. Él cae sobre la espalda de su uno de una mujer. Ah, ya sé. Entonces, cuando la imagen de él como seminarista lo derrota, lo que lo devuelve a su imagen como pareja es el cuerpo femenino. Entonces, cuando el seminarista toca a la mujer, él no la puede tocar con gracia. Él la toca solamente con lujuria. Él tiene que crecer como persona para aprender que la mujer es un ser como él. Por eso él lo va aprendiendo en medio de las relaciones. Ellos están describiendo lo que pasa en una relación de largo tiempo. Primero hay mucha pasión, después la pasión da paso a los pleitos. Entonces, fíjense cómo son estos pleitos. Estos pleitos son dos curas, dos pianos y dos burros que le impiden juntarse. ¿Por qué son dos? Porque todo el corto está hablando sobre las parejas. Al principio es un hombre, una navaja, mirando la luna, y una mujer mirando, o el hombre no dejando a que la mujer vea la luna, castigándola por haber visto la luna. Siempre son dos, siempre la pareja. Me decía, fue Daniel de la Cruz que mencionó lo apolíneo y lo dionisiaco. Ah, sí. Sí, sí, exactamente. Él está apostando por... Y en términos de la psicología freudiana, son Eros y Canatos. Eros es el impulso reproductor, el impulso sexual. Canatos es el impulso dominador, el impulso de matar o morir. Que es lo que a veces, para la psicología, ese impulso, el uso de Canatos nos lleva a autodestruirnos. Mientras que el impulso de Eros nos lleva a... ¿Cómo que se dice? A procrear. A dar fruto. A ser más fecundos. Pero ¿cómo ponemos el fecundo en el celibato? Es imposible, dice Muñoz. Y el cura, no recuerdo el nombre, pero lo voy a buscar. Yo creo que lo menciona, en la nota de la recesión, que lo menciona el cura, que prohibió por 30 años en Europa. ¿Cuál es el cura? El cura. 30 años. De 1930 a 1962. Más de 30 años, que no se podía ver el cura. Y entonces en el 62, cuando levanta la prohibición, Buñuel hace una nueva versión, con sonido. Pero no con sonido que se oye, que se escuche, sino con piezas musicales, con las que él quería... No sé cuál, si ustedes vieron la versión con la música como la quería Buñuel. O si vieron una versión con una música... ¿La música? Sí. ¿Qué tipo de música era, Gabriel? Como clásica, pero rápida, así. Pero era música de baile. ¿Y cómo se baila? ¿Qué tipo de música clásica? Había un tango también, sí. Había un tango. Hay de Wagner. Música de Wagner, de Schubert, y un tango. Música de pareja. Porque el cura trata sobre la pareja. Dice así, es una lucha tener pareja. Se coge muchísima lucha, muchísimos problemas, pero es mejor morir juntos, que sea la muerte que nos separe, a que sea la religión que nos separe. ¿Que sea la qué? Que la muerte nos separe. Es mejor que sea la muerte que nos separe, a que sea la religión que nos separe. Claro, entonces, una cosa que creo que es interesante, que tanto Dalí como Buñuel en su vida mostraron, ellos fueron muy cuidadosos en sus relaciones interpersonales, contra el adulterio. O sea, Buñuel tuvo su mujer y se murió con ella, en México. Y Dalí tuvo su mujer y se murió con ella. Profe, sí. Aquí hay clases ya casi. Bueno, no nos va a dar tiempo de debatir el otro coro. Esta clase debería de ser malarga. Debería ser malarga, sí, porque hay mucho material. Entonces, cuando ustedes lo ven y se ponen como esto, que lo vieron, y el otro corto, que yo sí sé que no entendieron, ahí sí podemos debatir las dos horas. Y es muy bueno también el otro corto. Yo sé que lo entendieron, supongo que no. Que no se perdieron. Pero tienen clase ahora. Un pequeño problema. ¿Quiénes nos han entregado? ¿O qué no? Ya era ahora. Yo se lo he enviado. Ah, hoy, y ahora ya lo mando. Yo se lo envié por mail, pero no sé si usted prefiere que se lo mande por WhatsApp también. No, yo entro ahora. ¿De ayer o de ayer? Me entro a correo y lo saco ahora. Ok. No puedo. Pero nos quedamos con One More. Y ese sí, ese sí, yo sé que lo entendieron. Ese sí, estoy casi seguro. Me voy a dejarlo por el final también por eso. Porque ¿Eh? Ese One More, que es norteamericano, pertenece a modo de representación más conocido. One More, One Please, pero es One More Please. One Please, yo sé, pero. Ah. Pero lo que quiere decir. No, es One Please el nombre, pero lo que quiere decir es eso. A mí me parece un gran, no sé qué ha hecho más ese director, pero, sí, tiene claro, bueno, tiene su referencia oculta, que son muy, no son tan raras, tú sabes, Daniel de la Cruz, no son tan raras, no son simplemente ocultas. Eso es lo universal del corto, por eso es que se puede entender tanto. Y qué bueno que lo hicieron mudo, que se puede entender cualquier idioma. Sí, yo me imagino, Alan, estaba esperando escucharlo. Pero lo guardan ahí, lleva por una tarea, la tarea no es muy difícil, lo que sí que, sí tiene que ver en contacto con lo que viene, con el trabajo final, entonces sí hay que ir ya preparándolo, porque ya vamos para la octava, las personas son más. Sí, ¿cuál frase? Tú dices, no sé si fue intencionado o qué. Ah, de los heladeros. Sí, miren, el personaje del heladero es un personaje del canal, hay más cortos con él. Yo se lo estoy avisando. Ice cream, you screen, claro. Es bien intencional, tiene que ver con todo el mensaje. Pero a mí lo que más me gusta de este corto es como cada nivel está eminentemente representado. O sea, si con este corto ustedes no entienden la corriente subterránea, ya no la van a entender nunca en su vida. Ah, no, por eso es lo que yo quiero entender. Aquí está perfectamente representado. Profe, perdón, la clase está súper interesante. Pero ya tienen que ir, ya no tenemos que ir. Sí, yo sé. Ya comenzó la otra. Bueno, chicos, pues yo les mando la tarea y nos vemos. Un placer. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Bye, Hablamos, profesor. Hasta luego. Bye, profe. Bye, bye,